Atención, hace instantes asesinaron a una abuela de 80 años en Palermo. La cuidadora cuando llega de pronto se encuentra que hay un hombre dentro del departamento de esta mujer y que además de tenerla maniatada la mira y le dice vos te podés ir. Algo muy extraño, por supuesto ya vamos a tener más información sobre este tema. La cuidadora se va y la cuidadora ya había visto la situación comprometida, pero aparentemente no llamó a la policía o sí Viviana Toledo. ¿Qué hizo la cuidadora cuando el asesino le permite salir de la casa? Se fue a la casa, se asustó tanto que se fue al departamento donde vive ella y ahí cuando pasó un tiempo que se tranquilizó, fue a la comisaría e hizo la denuncia. Pero cuando llegó la policía al edificio ya este asesino no estaba. Pero vamos a compartir, Esteban, imágenes, videos. Mirá, te voy a mostrar de esa cámara de seguridad. Sí. ¿Ves? Ahí hay una cámara de seguridad que da justo a la puerta. La que está dentro del edificio. Esa cámara registra por última vez a esta señora de 80 años, Tatiana, cuando sale. Fíjate que ella se va, habla con el encargado del edificio, sale, hace una cuadra, vuelve, tarda 15 minutos. Son exactamente, fíjate ahí en la cámara de seguridad se ve, son las 4 y 20 de la tarde. Ese es importante el dato. ¿Por qué? Porque después está la información de que la cuidadora, que en este caso es una enfermera, viene a hacerle de curaciones, vino después de ese horario, cuando la mujer ya estaba en la casa. Y cuando el delincuente se va, son las 6 menos 20 de la tarde. Son tiempos muy importantes que la policía en este momento está analizando, ¿no? El tiempo que ella sale, el tiempo que ingresa la cuidadora y después cerca de las 6 de la tarde cuando ya se va el delincuente. Vamos a compartir el video, el momento en que Tatiana baja de su departamento, habla, cruza dos palabras con el encargado y sale acá al kiosco a comprar algo y volvió. Bueno, fíjate que ella se va, va caminando, tranquila, el encargado la ve, él sabe que volvió a los 15 minutos, todo esto lo declaró él en la comisaría. Pero después el segundo video, fíjate. Es el del asesino. El 1744 es el asesino. Fíjate que se va con el casco, sale de adentro del departamento ya con el casco puesto y lleva una mochila y un bolso grande. Ahí se ve. Que son pertenencias de la mujer. Ya la dejó asesinada, ya la había ahorcado, pero también asfixiado con un almohadón y se llevó las cosas que ella tenía. Puntualmente buscó cosas, porque este hombre tenía las llaves del edificio y sabía perfectamente que la mujer estaba sola. Esa es la situación que en este momento está analizando la justicia, los investigadores. Vivi, estaba forzada la puerta de la mujer, de la casa de la abuela, no estaba forzada. Entonces es un familiar, qué sé yo. Es una persona que la conocía muy bien. Alguien que ella conocía. Muy bien, claro. Alguien que ella conocía, porque cuando él ingresa al edificio tampoco forzó nada. Claro. Alguien le abrió, que seguramente es Tatiana, ¿no? Esta señora. Y después, cuando la cuidadora llega, cerca de las 5 de la tarde, también tenía la llave, sube y ahí se encuentra con este hombre que estaba con guantes, que ya la había matado a la mujer. Claro. Ya la había matado, porque la mujer alcanza a ver el cuerpo de Tatiana en el piso con el almohadón y ahí es cuando le dijo, andate porque si no a vos también te mato. Pero vamos a compartir el testimonio de Sergio, que es el encargado del edificio y testigo de todo lo que pasó. Baje la basura, que se dio 8 y 10, me cae la policía. Me dice, ¿estás enterado? Me dice, de una persona. Hicieron una denuncia que hay una persona tirada, me dice, en el departamento. No tengo idea, le digo nada. Le digo, ¿qué departamento? El quinto B. No, no, me parece raro, le digo, porque yo la encontré 4 y 5, le digo, acá en el palierio. Bueno, subimos y nada, salieron con que venía la chica que había hecho la denuncia, que es la mujer que le hacía las curaciones, porque ella se operó de la columna hace 3, 4 semanas. Y ella vino a abrir porque de ella tenía llave, ni nada. Todo tiene en el piso. ¿Y qué relata esta mujer? Que cuando llega, ¿qué se encuentra? Y vino a hacerle las curaciones y se encontró, según ella, con un tipo que estaba adentro, con guantes negros, una remera blanca, pero no le vio la cara. Y el tipo le dijo, no, andate a tu casa, tranquila, no llamés ni avíses a nadie, porque si no, te mato yo acá. Y la mujer se fue. Es decir, no la retiene nunca dentro de la vivienda. No, no, escuché que haya dicho ella eso, pero lo que te estoy contando es lo que yo escuché anoche. ¿Ella contó que estaba haciendo el hombre con las señoras y la tenía atada? Aparentemente ella estaba muerta, estaba atada en el piso. Porque tenía una almohada de unos 70 por 40 de ancho encima. Le tapaba la cara. En lo que yo venía diciéndole ahora al policía que me trajo, si la mujer se iba, me tocaba la puerta, que yo tenía un porterío acá abajo, me dice, pasa esto, yo puedo llamar a la policía y capaz que se agarraba al tipo acá adentro. Seguime con esta idea, Viviana. La escena es esta, es la siguiente. Entra la mujer, la cuidadora, al departamento. Ve que la mujer, que Tatiana, la abuela de 80 años, está tirada en el suelo y él está con una almohada, almohadón, con la almohada con la que mató a Tatiana, a la abuelita. Mira, vos creés que una persona que está decidida a asesinar, le va a decir a otra persona que puede salir del lugar y pedir ayuda, tocar la puerta del encargado, encontrar un policía en la calle, ¿le va a permitir que se vaya cuando se da cuenta que ese hombre asesinó? Es muy raro. Yo no estoy diciendo que la cuidadora esté mintiendo, pero es muy raro. Es un misterio, ¿por qué? Porque la cuidadora tenía la llave del edificio. Sí. Ella llega al edificio y lo encuentra este hombre dentro del departamento. Ya Tatiana estaba sin vida, ya estaba en el piso ahogada, la ahogaron con el almohadón. Claro. Y después, fíjate, cuando el delincuente se va, el delincuente se va con el casco, para que no se le vea el rostro. Sí. Estaba con los guantes todavía, con el rostro cubierto, pero con mochilas y bolsos que llevaba de la casa de Tatiana, pero también con las llaves del departamento y con las llaves de la puerta principal. Nadie le abre, no abre él propio. Él mismo abre la puerta principal. Claro, lo último que te digo, Viviana, es esto. Lo primero que dijo la encargada, perdón, la mujer que cuidaba a Tatiana, lo primero que dijo es que no le vio la cara. ¿Qué quiere decir? Que el hombre había asesinado a la abuela de 80 años, le había puesto el almohadón hasta asfixiarla con el casco puesto. ¿Estaba en el departamento con el casco puesto? Otro tema bastante. Esa es la duda. Claro. Otro tema. Otro tema, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, decime, Vivi. Bueno. No, no, otro tema, ¿no? Que si esa señora le avisaba al encargado que había visto a este hombre en el departamento y a Tatiana Muerta, el encargado hubiese llamado mucho antes a la policía. Por supuesto. Y quizás el delincuente todavía estaba en el interior del departamento. Está acuerdo, está acuerdo. Tenés toda la razón del mundo. Gracias, Viviana Toledo. Bueno, un caso llamativo, por lo menos, doctor Pablo Fernández Pereira, porque evidentemente se trataba de una persona, no sé si familiar, pero por lo menos conocida. Llave de abajo, llave de arriba. Yo le quiero decir, señor Mirol, que esto es de manual. Es de manual. Para la policía es de manual. Es un familiar. No es... Es alguien conocido de la mujer o de la cuidadora. Ajá. Es alguien conocido de la mujer o de la cuidadora. Porque oportunamente la mujer dice, no le puedo reconocer el rostro. Lo primero que le dice al encargado, no le... No le vi la cara. Estaba con el casco puesto. Y si no estaba con el casco puesto, le va a decir lo mismo, no le vi la cara. Claro. Pero lo puede decir por miedo o porque lo estaba... O porque es un cómplice. Porque es un cómplice y está encubriendo. Datos. Había, y lo pregunto así, porque también es proceso de investigación. ¿Había un dinero de la venta de una casa ahí adentro? Porque el botín, cuando esto sucede, el botín es importante. Claro. Porque uno no hace toda esta maniobra de entrar y salir en lugares... Por una jubilación mínima. Con cámara con una jubilación mínima. Ah. Exacto. Ahora, el sujeto sabe que hay cámara. Sí. Sabe que hay cámara porque falta un video, que es cuando entra. Sí. Entra con llave, le abre a alguien, entra con el casco, sabe que está la cámara, sale. La policía, ¿qué cree? Como ustedes venían diciendo con... Con Viviana. Con Viviana. Un asesino no perdona. Un asesino no perdona. Mirá que le va a decir... Tiene un homicidio, tenga dos, es exactamente lo mismo. Pero, claro, le va a decir, andate a buscar la policía. Quedate tranquila que cuando salís llamás al 9-11, listo, y estoy rodeado. Claro. No. Imposible. Imposible. Inverosímil. Sí. Así que está muy en la mira de la policía a la cuidadora. Muy en la mira. Muy en la mira. Y después ya están hablando con los familiares para saber qué es lo que había arriba que tentó a esta gente para que sucediera. Y si la cuidadora no tiene nada que ver, es el primer caso policial que se da con estas características y segundo, evidentemente, tuvo mucho miedo y por eso no llamó, pero al encargado le toca la puertita. Al 9-11 y sale corriendo. Cualquier cosa. Gracias.